Esta residencia sanitaria que se está incorporando en la comunidad de Chile Chico va a ser un gran aporte para los casos ya sea positivos, contacto estrecho o sospechosos que necesiten algún lugar para poder cumplir su cuarentena, ya sea su cuarentena preventiva o la espera del PCR. Esto nos va a ayudar a aislar los casos para que las familias que no tengan un sector en sus hogares donde poder hacer una cuarentena sin infectar a las personas vulnerables, adultos mayores, embarazadas puedan venir acá a cumplir su cuarentena preventiva y así no contagiar a todo el grupo familiar. Vamos a hacer coordinaciones junto al hospital, la gobernación, municipalidad y la residencia sanitaria para que esto tenga un flujo coordinado entre todas las instituciones de Chile Chico y así poder brindar un buen servicio a la comunidad, lo cual va a ser sin duda un gran aporte. Una gran noticia, feliz de haber obtenido esta residencia acá en la comuna para atender a nuestros posibles casos positivos y como hemos visto todo bien preparado, todo bien, bueno, teniendo todo lo que corresponde para recibir a las personas que estén en proceso de una revisión COVID, ya sean negativos, positivos, sospechosos, esperando sus resultados de los exámenes. Personas que van a llevar la residencia sanitaria en Chile Chico, muy contentos por el esfuerzo que ha hecho el gobierno para que tengamos una residencia en Chile Chico que va a poder ser utilizada por todos los habitantes de nuestra comuna y si es que no también que vengan aquellos que tengan que ser trasladados dentro de la región. Y también que se han ayudado a la primera, ¿no es cierto?, de poder generar alianza para que la información fluya rápidamente, pero para que también el acceso a esta residencia sea de forma expedita para cada una de las familias. Quiero invitarlos a que si usted está con signos y síntomas y va a ir a tomar un examen de PCR al servicio de urgencia o a la posta de su localidad, venga a realizar la cuarentena o la espera del resultado en esta residencia sanitaria, una residencia que es cómoda, que es gratuita, independiente de la previsión social que las personas puedan tener o si están o no están mutualizadas. Las residencias sanitarias son gratuitas, de acceso universal y por lo tanto la invitación es invitarlos a ustedes a que vengan a realizar su cuarentena o la espera de un resultado aislado en una residencia sanitaria dependiente de la autoría sanitaria.